En la Contraloría General del Cauca estamos para servir a la comunidad caucana. Recuerde que usted puede denunciar con nosotros hechos de corrupción que estén afectando a su comunidad. El portal de la Contraloría General del Cauca cambió para su beneficio. Ingrese a www.contraloría-cauca.gov.co y encuentre de manera más fácil los informes de auditorías, los informes de denuncias, encuentre noticias, eventos y demás información que tenemos para usted. Nuestra página de internet es un medio para que nos comuniquemos, pero recuerde que también puede venir a nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Popayán, en la carrera séptima número 1N66, en el edificio de la Lotería del Cauca, en el segundo piso. También puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico contáctenos arroba contraloría-almediocauca.gov.co, también a través de nuestra línea gratuita 018-913-900 y la extensión es 219. Puede llamarnos también a nuestro teléfono fijo en Popayán, 823-7269. Somos una comunidad en defensa de lo público. Es público, es tuyo, defiéndelo.